Y no sé cómo apareció tu mirada tierna y tu dulce voz Las pequeñas cosas de nosotros dos, es que yo te amo Siempre esperando la ocasión de decirte ahora somos tú y yo Eres el motivo de ese gran amor, y es que yo te amo Y solamente expreso con mi voz, tu amor lo es todo y nada más Tu mirada siempre dice algo más Y ese amor del más allá Solo tengo que decirte que te amo hasta el final Y este amor solo no estará Por ponerte en mi camino, yo siempre le doy gracias a Dios Y solamente expreso con mi voz Tu amor lo es todo y nada más Tu mirada siempre dice algo más Gracias por ver el video